¡Síguelo! Hace dos o tres veces Con la música potente Me gustó tanto la plebe Que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita Se me quitó lo caliente Deje pa' allá y que pa' acá Que ruido y que vino No más nada, ay mi plebita No más porque no me animo ¿A quién me va a dar mi copa? Mis ojitos son estrellas Su boquita es de manzana Le quiero dar mi cariño Siete días a la semana Si no me declaro ahora Me declaro mañana Mis ojitos me decían Te entendían mis sentimientos Por no saber hablar Otro me ganó el intento ¿Para qué paso pa' ver? Te miro a los dos contentos Y que pa' allá y que pa' acá Que ruido y que vino No más nada, ay mi plebita No porque no me animo No porque no me ha llegado Es decir, no me traía cu blockchain